antes de empezar este creo dejar algo rápido y sencillo mientras estaba haciendo el recording este contra zamasu este ya olvidé que fue podía hacer este igual de momento donde coge cinta aunque no tengo el principio de la pelea pero ya después del igual después todo sigues así que y eso fue lo que pasó y si gente oh my god como estamos este bienvenido a la tradición de dragon borsenado can battle este ya disculpen por aquel intro ese pequeño intro de apologizing por después el mal la más grabada que hice porque literal se me olvidó que fabbo tenía el revival literal de que mira se me se me bajó la cabeza completamente así que yeah pero nada gente voy a explicar rápido so tuve a gohan y si es recientemente de gohan so defendió bastante bien durante este turno so que y lo hizo muy bien y gohan de verdad el y si está extremadamente buenísimo todo esto esa han sido fantástico no me puedo quejar para nada para nada de verdad que han hecho maravillas de verdad que si han hecho maravillas con todas estas unidades de verdad y no me puedo quejar de verdad hablo completamente en serio no me puedo quejar sobre sobre esto y nada gente si les gusta esto no olviden suscribirse al canal de la capa de notificaciones para más o de ellos y yo sólo está el ticket y corriendo obviamente están usando a goku estamos usando majin bu y el resto son los personas que son y si hay incluyendo ejerciente y un ejerciente y si hay de gohan que salió hace poquito sobia y espero que disfruten esto una vez más que no olviden suscribirse al canal de la capa de notificaciones so here we go un buen dodge de aparte de super boo I mean boo tanks por supuesto so something strange más o menos strange obviamente gohan no coge todos los links con todo el mundo este pero pues como siempre hacía antes siempre usamos el equipo nuevo nuevo que es el que salió lo que tienen easy ace y así es que y con eso puede le metemos mano este más arriba más arriba así que esa es la idea por supuesto como siempre y tengo otro vídeo que también hice aunque esperenlo esperenlo so aquí vamos a tener múltiples super attack de parte de gohan dando bastante script gohan no tiene gohan nunca le metí dodge porque este gohan es demasiado de defensivo defensivo guard ataca ahora ataca más so que al igual que cuando le metes esos crits así que ahí tienes un super attack aguanto 300k eso fue después de casi 3 3 a 4 super attacks so que no no te desanime por si ves esa cantidad esa cantidad pues es pasable así que no es doble dígito pero más adelante te va a aguantar un poco más así que no olviden eso en verdad que sí este impresionante de verdad que este one gohan gohan es es un one man army y si él está junto con el nuevo beast al igual que con el otro con el otro físico va a estar duro bueno es el tercer gohan de todos los gohan que han salido en release pongamos desde desde aniversario y todo eso pues obviamente la rsdr va a ser top number one o no importa el ranking que sea verdad este después después pones a tec gohan después pones físico como tercero no mentira 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 estoy bien mal estoy bien mal estoy bien mal future gohan número uno beast gohan número dos este tec y el físico algo más o menos así ya lo dice absolutamente mal 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 ustedes me dicen que son los rankings de texto releases de de gohan o sea que ahí vamos con super con majin bu que tiene un su perfect partner es el tec exchange pero ya pues serán dos o tres links así que ahí vamos con dando 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 de qué hablar y ubicó con un buen kamehamehazo boom ahí le bajamos bastante como tiene el próximo la verdad que bu ha sido muy muy impresionante la estado demasiado demasiado de contento con 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 esta unidad de verdad que no me ha fallado para nada so ahora vamos con vamos aquí contra fusion con corrupto samasu so ahora mismo todo mundo cogió su vitalidad estamos todos listos gohan tiene una defensa alta lo que se supone que pueda aguantar los ataques de físico samasu so aquí nos vamos a ir con todos por supuesto vamos con un buen kamehameha para inscribir y subir un poco más el ataque a a goku cuide creed no lo más no lo más viable pero aguanta con 400 con 400 cada de defensa y con su con su guardia activa que ha sido bastante impresionante ya tenemos a todo el mundo listo para atacar unos 68 70 y algo este fue bastante abre si podría se podría decir la so más adelante que se pone bueno la cosa vamos con otro ataque con 8 millones perfecto bellísimo de verdad este mira yo de verdad que como cojan en defensivo no tiene que usar el dodge so que si quieren meterle más defense de que si quieren tener más defensa yo creo que eso sería lo más que te ayudaría de que meterle más más defensa con todo lo con todo lo con todo el equipo y eso para que pueda evitar un poquito más coger un daño así sorpresivo so vamos con goku vamos con el primer super ataque vamos con el próximo super ataque vamos a bajarle un poco más sin problema sin problema alguno ahí estamos ahí está doble dígito vamos con con putens vamos a hacer su super ataque voy a subir más defense y todo uy no sacho están demasiado de verdad que sí en verdad que sí so here we go destructuring grenade ahí está perfecto perfecto metanle metanle con todo ahí va destructuring grenade ahí está la cosa doble dígito perfecto so aquí mismo vamos a usar este vamos a activar el active skill de de fabu todavía no me formé a los de estos 10 pero estáis pero y ahí no como para los paquetes de los paquetitos so esto nos vamos a convertir a zamazu en la cookie cookie yan 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 quiero una donna quiero una entanta la tona i want some so here we go i am inside goes or shell obviamente pero por cuestión de seguridad este no quería como que arriesgar algo que no fuera y no que no ayudará así que hacemos la fusión por supuesto de vijito otro que está recién y si hay adelantado gracias a los de gracias a eso y yo yo quisiera decir que que siento que puede que haya un si hay un y export este lo más posible pueden que hagan un y ex un y ex este ahora no sólo porque no creo que ellos van a dejar eso ese hueco vacío aunque pueden que hagan un tercero un tercero de verdad este si es así pues mucho mejor la preocuparía tanto aunque vamos a ver ya cuando empiece el aniversario para tener este va a tener noticias o algo y vigo con un buen super kamehameha fíjate me sorprende que no le ha quitado así tanto so here we go estamos ya en la resta final por supuesto y como dije espero que hayan disfrutado vamos a usar vamos a usar la transformación vamos a convertirlo completamente porque mi hermano la defensa esa defensa de gohan está demasiado de duro so guanta en 900 casi un millón un millón de defensa qué de verdad que es impresionante me ha impresionado muchísimo ese esa defensa mi hermano so here we go vamos a quitarlo un poquito más porque no porque no osea vamos a ver si gohan va a tomar el golpe de gracia estamos todos listos ganen o pierdan nos tiramos a morir yo pongo mis esperanzas de que gohan pueda acabar con con zamasu pero si no pues si no pues si no pues si son las cosas de en vano so here we go un poquito más yo estaba preocupado de que goku iba a tirar demasiado ataque de que fueran a que de que fuera fuera a matar a gohan es verdad que si esto estaba demasiado de preocupado so here we go vamos a usar el boss rush bello bello obviamente la gohan no coge el bono que tiene cuando lo atacan pues aquí pues osea esta en el segundo slot so here we go aja boom más crítico el próximo yo creo que este es el tercer ataque bang 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 y ya que hicieron el lca de este gohan estoy seguro que si hay una parte 3 que se va a hacer que you know va a hacer que sea kibu obviamente pero nada gente hasta aquí llegamos con la red zone espero que lo hayan disfrutado no olviden suscribirse al canal soy reaulo gracias por estar aquí y los veo para la próxima gente se me cuidan gracias